Así la gente, cuando la vean, o ve la chao, ve la chao, ve la chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vean, se dirán que decha flor. Esa es la gloria, lo partillaron, o ve la chao, ve la chao, ve la chao, chao, chao. Esa es la gloria, lo partillaron, o ve la chao, ve la chao, ve la chao, chao, chao. Es nuestra gloria, lo partillaron, o ve la chao, ve la chao, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!